supuestamente se tendrá que haber puesto a grabar, ahi esta nether hey muy buenas a todos y bienvenidos a un episodito de mundo destruido con el taradín que esta ahi atras y la magos no voy a ponerme, no yo no voy a especificar nada nether hoy esta como las niñas, les duele la panachita tuve uno de esos días tan de mierda, tan de mierda que lo mismo me podia haber ahogado en un mar de bosta que seria mejor parado pero bueno, eeeh no te matas, que me acorde como? porque no te fuiste a morir o algo? a morir donde? que sea a un lago o algo porque? no se porque ya no te juegan la vida ay dios este tonto bueno chicos, amigos, para que se tiene, para que sea como nether ay que eres uno lindo el mollo pinches pedazos de basura eeeh necesito si pongan en los comentarios cuanto me odian señores igual consigo mas visitas por el hate que por otra cosa el canal de snyder tambien no? pongan cuanto lo quieren en snyder y me amo de ahi sacamos algo mi canal lo que te quieren es ver muerto o peor a ti? no ves que te bajaron a bronce y 4? ay que lindo chicos no, mira lo voy a dejar porque le voy a hacer un video le voy a hacer un video aparte el hijo puta pero chicos atentos al canal de lol que van a ver a un lavao uff a un lavao caliente no lo siente y donde no lo grabe hoy no, mejor lo grabo hoy porque donde se me pase la calentura no lo hago macho yo quiero estar tu no vas a estar una mierda no, yo si soy, punto necesito concentrarme ah chicos, algún pispireto aquí primero, allá ¿que no? nooo yo no tengo nada allá tiene tiene hasta la plaga encima, tiene hasta la sífilis encima porque resulta que hay contaminación en el bioma nuevo y el otro cabrón en vez de A ver, a ver, a ver, a ver, no, 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 vamos a hacer, vamos a explicar bien A ver, explica ¿Quién es el que quiso irse a ese bioma a hacer allá lo de las máquinas? Ah, bueno ¿Por qué no te esperaste un poquitito a que te haga algo para que no te vengas hasta con sífilis de allá, macho? Es que es tontera, digo yo, chicos, ahora estamos los dos porque este encima vino y me la pegó Estamos los dos con una cosa que es donde nos... A la correa No nos demos cuenta, bien Van a aparecer acá un montón de espectros, se va a hacer cada vez peor Y yo ahora estoy jugando contra el reloj para evitar que aparezcan Tengo que avanzar en el towncraft y hacernos una tina y un montón de plantitas Y control natal encima No, porque falta de joder al avión un pendejo, pero... Ah, ¿se acuerdan chicos de esas puertas todas bonitas? Las tiran a mierda La verdad, hoy no tengo ganas ni de hablar Decí que Nether me dijo de ponerme a grabar porque si no ni ponerme a grabar hoy Hoy era para tirarme en la cama, ponerme a ver televisión y ponerme a putear a esos tipos, a los del pronóstico del clima Pero con fuerza No habrá gente maja puta que eso Pero bueno No sé si te habrás dado cuenta que también estoy un poco resfriado Pero bueno Apenas salí de mi casa, eh Soleado, soleado mis cojones Soleado sí brillante No es gracioso lo del clima también Pero bueno Que hasta en la aplicación de... Yo no sé ni para qué veo el programa de noticias si la televisión está devaluada Ahora lo que sirve es internet O no, Nether, di que sí ¡Di que sí, hijoputa! Y así todo el día Y así todo el día chicas, eh No, que así me trata todo el día, ¿no? O sea Me habló mi ex Me la pasé genial 20 minutos gritándole Me llamó un abogado 20 minutos gritándole al abogado Que por qué no decía bien las cosas Eh, yo gritándole al abogado, eh Pero bueno Por otro tema Un poquito más personal Después vine aquí Me mandó un... Entré Otro partida clasificatoria de LOL A4 a la mierda Y por último Me mandó un mensaje Creo que Yo no estaba ni despierto en ese momento Creo que lo mandé a cagar tan fuerte al hijo de bunda No, Jokui me dijo Le dije Lamao, te necesito Porque necesito hablar un tema contigo No quiero abogar Minecraft Ah, vale A ti te tocó la... Y yo le dije No, es que... Y lo reputió Lo reputió Pero ya se había ido del LOL Y vio la reputió cuando se conectó Te dejaste la comida, papá Gracias, Jessica Ay, Jess Usted no tiene nada que ver aquí Luego, como tío, el pendejo, este Pico, pala... Ah, 20 de... Wow No se ría ¿Qué le causa tanta gracia, señora? ¿Está contenta? Con alegría ¿Es Nader? Dígame Acompañame, tenemos trabajo Tenemos Yo ya tengo el mío ¿Tú tienes la varita? ¿Tú tienes la varita que te di? ¿Cuál varita? Ya la rompió Ven, chicos No le dura nada este tipo Que no me dura nada Chicos, pato de mierda ¿Qué asco dais? Después me dice Que se yo Ahí tiene lo que pasa Cuando me cabrono con mi ex Ya te tengo que pagar los platos yo Viendo que él es una mierda De novio Mierda de novio Si ya ni somos novio Quiere que le cuide otra vez Al puto perro Un regalo para ella A mí no me mandes ese perro Otra vez perro asqueroso Chihuahua Pedal de rata Donde lo pise un auto Allá verá Son esos perros Que vienen al mundo Temblando Hacen cuenta que Dios o quien sea Que los creó Les dijo un secreto universal A todos los perros A todos el mismo secreto En algún momento de tu vida Va a venir un humano Con un tenedor Y lo voy a agarrar Y lo voy a meter en el culo Y ahí Nace un perro Nace un chihuahua Así asustado Con los ojos saltones Y temblando todo el tiempo En miedo de que venga Algún humano En algún momento Y le mete un palo en el culo Así funcionan los chihuahuas Por eso por los chihuahuas Están todo el día Temblando Y ladran Como con voz finita Porque se van preparando Que le metan un palo Por el culo Un tenedor Por el culo ¿Lo entendiste? Le llena de la vida Más chico Si, tome Te ayudo a ver Quien te viene a contestar Oh mira Her啊 Muchios Bueno Aprovecha 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 Y le lleno a ¿Cómo? Me cogo un baño Ené de la concha De la lora Tú conozciendo ¿Cómo? Sí Yo tengo una medo A viendo Elo de Y yo no te estoy amenazando con nada Pero vas a terminar como el chihuahua, hijo de puta Me tenia doler el culo Que lo voy a retorcer, eh Uff, lo voy a retorcer a esa mierda No, pues yo se lo voy a dar en ese trago Toma, Snyder Me vale Toma Una Toma No, maldita Nunca los han limpiado No, señora, porque es un flojo ¿Quién es el mecánico? Usted y todas sus familias Mire, mire, mire este degenerado ¿Dónde está el degenerado? ¡Flojo! ¡Ábrase, ya sabes qué, hijo! Ven pa' acá, ¿dónde está? ¿En Eder? ¿En Eder? ¿Dónde está el degenerado? No, Cristian, no tengo esa plata ahorita, papá No, es un pariable para buscarlo Porque se hace por la mierda No estaba en el agujero ¿Abr amarita? ¿Cómo está, vamos por dentro? ¿Ener? ¿Dónde está? ¿Se salió? El número de mediodes. Hola ¿Qué tal lo que hiciste lo que hiciste del piloto en el ciclo? ¿Neds? ¿Ayuda? ¿Neds? ¿Ineds? ¿Neds? ¿En el plomo? Tienes que poner a buscar hijo Que pasa, se le hizo buscar a mi dos con el hijo de puta Hijo de loca puta No, que generesa mía, pa' vener Perro de mierda asqueroso, zarrapastrojo, cállate la gran puta boca Quieren que empiece pedazo de basura, escoria de la humanidad No te quieren ni tu padre, ni tu padre, ni tu vieja No te quieren ni tu jefa, por eso te hacen comida Ni tu hermana, ni el perro ¿Saben como faja el perro es de tipo, chicos? Y el perro vuelve, parece masoquista Más masoquista que el hijo Olesi, ese perro es como pendejo, men Y como el dueño No... Como los dueños, todos por ahí El dueño no, porque es que yo ni soy dueño de ese perro Que no te digo todo Tú eres el dueño, se anda mascando la vaga todo el día Dios mío, macho Ahí está la mierda Y encima como chilla, chilla, como el dueño el perro Cállate, cállate, esa loca pata ¿Dónde te dejo el plástico sucio animal de monte? Pues en donde dice el hijo de puta Te lo dejo lo del medio Enderido, pedazo de animal estupido ¿Dónde está el enderido? Bucalo, pedazo de basura, perra Bueno, ya bajale que me voy a poner masado Bueno, entonces no me chingues, cabrón ¿Estás buscando lo que tienes que buscar? Cállate la mierda Enderido ¿Es el de arriba o el de abajo? Te va abajo Ah, te va abajo Eso es que no puede abrir un hijo de puta cofre con clic derecho ¿O qué? Un cero contagio ¿Vieron chicos? A ver... Ehm... No, pues que f***, tengo que hacer las lentillas primero Tengo que hacer las lentillas primero Enderido ¿Qué? ¿Cómo te fue el día? ¿Qué? A mí no me conteste mal Bueno, entonces te callas ¿Cómo te fue el día? Joder, mierda Porque estás... En tal modo esto, ¿no? Se nos puso triste la boca Ehm... No, conmigo Señores, que... Escuchan esa voz del tipo... La mujer, no, el hombre que se está riendo de fondo Ese hombre, posiblemente se pone con una cosa Va a empezar... En medio del video tengo que cortar el video Y empieza a rajar a putear ¿Cómo era? ¿El soldador o el mecánico? El mecánico, ¿no? El mecánico con un compresor El mecánico con un compresor de aire Vale Wow Qué oferta Me siento súper contento Se eliminarán los ítems caídos en 740 segundos Si me lo avisaran 10 segundos o 20 segundos antes está bien ¿Pero cómo crees que yo calcule 740? Un puto cronómetro, ¿es que no lo tiene o qué? No ¿No te escuchaste que el celular anda como a la mierda? No Ahí lo tiene, que también tengo que llevar alrededor del celular Se acabaron los nodos y solo hay una baritana y hay una Te... Tienes... Necesito... El nodo negro O sea... Lo que le sale al... Perdí, tío Perdí... Esa... Ay, Dios mío, ¿sabes? Tanto tiempo jugando con este tarado Tengo 25 Tengo 25 Digo el tarado más mío, eh Ya tengo los 24, ye ¿Cá los tienes? De una sola barita Ah, bueno, eso está Las otras son de repuesto Mira, vete a la mierda, la madre No te joder Ya me voy a hacer mi puta, se escucha No, está bien, está bien, está bien, está bien Tírame la barita Qué gracia, me te va a tirar la lava ¿Y dónde estás? Esto es lo busco Dámelo Gracias, eso Gracias, Snyder Basura de mierda, cállate Yo también te quiero, puta Y, chicos, no hay que decirlo tan fuerte porque al final se lo va a terminar creyendo y va a pasar lo del otro día Que se terminó acostando con un mono Ah, no, que no era un mono, era un patovic Eh, prácticamente lo mismo O no, es nether ¿Nether? ¿Nether? Era un chiste lo del patovic, eh, tampoco era para que te pongas así Cargo Esto acá El polvo de carbón está acá Y esto acá Listo, me haría uno Entonces, me haría dos Vale, chicos, esta cosa es para todos los puntitos de investigación que no me dan estos cristales de acá arriba Tener, eh, un desarmador de esencia A esto le pones un objeto del Minecraft Vanilla o de algún mod que acepte este... Este... El Towncraft y te lo va a ir transformando de a poco en un aspecto fundamental Es un gastado, ¿no? Es una gastadora de recursos impresionante, pero cuando tienes mucho de una misma cosa sirve Sí, vamos con lo siguiente Chicos, se habrán dado cuenta que estoy gastando Soundcraft a lo loco Por el simple hecho de que no creo que este cabezón se termine muriendo repetidas, repetidas y repetidas veces En varios episodios Y termine dejando la serie Esa música está perfecto que suene en estos momentos ¿Lo hiciste a propósito? Me calla, que no importa Que puedes hablar de generado, que no te van a hacer nada ¡Cállate! ¿Nunca tuviste un profesor de gimnasia que te caiga puteadas? La verdad, no Yo los puteaba ellos Yo, yo sí Se llamaba Héctor Que le dejaban el culo abierto, me Exacto No, ni sigue Si Llegaba al campo de entrenamiento y decía ¡MARICAS! Y que no respondiera así profesor Hay las montas de gritos que le llegaba ¡Póngase a correr! ¿Cuánto querés que cobramos? ¿Cómo que cuánto ustedes se ponen a correr? ¡No preguntan! Bueno profesor Puta Son unos maricas que no sirven para nada Corren como niñas Miren a Pedro como está corriendo ¡Pero! ¡70 vueltas más! ¡Pero profesor es un campo de 20 metros! ¡No! ¡70 vueltas más! Señor, tengo 110 kilos que me voy a morir ¡Que se muera! ¡Que no es hombre! ¡Vaya, corras! ¡Que sigan sus ideales! ¡Ven a Pedro, chicos! Él es un hombre ¡Un hombre gordo! ¡Que no sirve para nada! ¡Una mareca en la sociedad! Y bueno, tenemos a Pedro corriendo Nosotros haciendo fricciones Y el tipo seguía corriendo Y dice ¡Ven a ese mareca! ¡Pedro! ¡Está transpirando como un cerdo! ¡Como lo que es! Nosotros Sí, profesor Levanten la voz a ese tipo Te metían a una sanción Que por ahí te expulsaron del colegio Y la que te agarraba tu padre Tu madre Si te pasaba eso ¿Por qué me está pegando los... ¿Qué pigman? La puse a grabar ¿Dónde? ¿Por qué me está persiguiendo un pigman? Si yo no les he hecho nada Me van a matar un pigman Perdón señor director ¿Qué? ¿Qué? ¿Algun deje de...? Porgamín Porgamín Bien hecho Y decía Ven a Pedro Que se ha quedado desmayado ahí ¿Por qué marica? Ahora lo van a ir a buscar Y lo van a llevar a la enfermería Ay puta que me parió Me estoy pegando el mismo A que señor Pedro marico Pedro marica Ayuda a mi a ver, que dios esta pasando el que me empezó a pegar un pigman de la gana macho que le hicieron a estos tipos a servidor a ver, resulta que todos los pigman y sigue, 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 sigue sigue, pigman asqueroso vete, que esta la guía donde se va a perseguir rápido no que te mató no, enserio no me dio cuenta ay, gracias a dios chicos, asi es mi vida, llevo al mundo y me empieza a pegar un cerdo multicolor medio esqueleto medio retrasado la verdad pero como es mas fuerte que yo porque no me digno de ponerme armadura por que? por pendejo ah bueno, gracias a dios se dice la palabra ah, menos mal eh, y llevo a decir otra cosa y te la jalaba hijo puta y que? que? que es un tupio tarado ven aqui, ven aqui! necesito que me defienda de un cerdo de un rigoberto ah no, ya se fue el cerdo mira que no me serviste para nada al final joder y tu nunca me serviste, que te dije? que yo no te tengo que servir a ti ah bueno, entonces tampoco a mi anarquia pedazo puta eh digo jajaja 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 estoy enajado con la vida con el entusiasmo con la gana, con la gana de tener asfalto que es que marica que mira huevón de mierda estupido tarado de que estamos hablando? jajaja como empezó esto? jajajajaja bueno, nether como va la familia? todo bien? el perro? jaja yo me imagino que ese perro va a tener una cicatricz macho tanto emocionales como físicas Tres corazones, pero yo estoy buscando un nodo de aura en el Nether que sé que esto me da Nignis y Perditi Es que te vaya bien ¿Es Nether que pasó totalmente el tema? Eh, pero bueno Sí, habla No, señora, porque no le enseñó Mira, literal no me ayudó en nada el Ender ahí el tipo, o sea... No, ni me puse con el Ender ahí o con decirte que creo que tenemos como 72 horas antes de que explotes como una palomita y no te dejes entrar más ¿Cómo que no te ayudé con el Endería? Si te dice que te... Te dije que te había ayudado a subir, hasta tengo un tutorial en el canal para ti ¿Quién va a ver eso? Algunos que quieran aprender algo en su vida, pero bueno Viendo que aquí no es el caso Creo que me estoy pasando de mergas Mucho, macho, ¿en serio no hay ningún nodo de aura en el? ¿Eso eres tú o es una moto? ¿Una moto, no? ¿Ven a ver? ¿Ven a ver? ¿Ven a ver? Yo te digo un macho, 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 macho... ¿Porque qué pasa contigo? Déjame en paz El perro se ha capado Mamá Señora Le está soltando algo café el culo No sé qué es Ay, hijo de puta, se cagó Llévate, llévate ahí, hijo de madre Llévate, llévate ahí, hijo de madre Llévate, llévate ahí Tiene que salir chacat en otro lado, ¿cierto? No Donde hayan puesto el antendezo, ese ha sido el alfabón La madre de mi había visto para el costado ¿Cómo? No, se acabó de soltarlo Acabo de soltar Tiene un Tell recruit de periódico Fuera, bomba Pues, yo acá lo veo, no sé La verdad Y lo regaña y, ahí empieza al ver el periódico el ar happy No Tienes que darle con el periódico y darle al pie, donde hizo No, 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 no No, no, no Le dejó con el periódico el ar 67 Sí, señor, ¿de qué se queja? Si ahí tiene un pastel de chocolate A su hijo que le gusta tanto ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Chicos, este chico está con el mecanismo ¡Por fin! Hay machos pechos peludos que se meten con el Thuncrash Y otros machos pechos peludos que se quieren suicidar con él ¿Dónde hay nether? ¡Cállate! Yo sé que nos quiere Se van a dar gloria en su propia mierda Pero nos quiere Después me muestras que estás haciendo ¡Ah, chicos! Si ven que del último capítulo que subí Al canal Ahora Hemos avanzado demasiado Lo van a tener Todas las explicaciones A mí me mire Ah, bueno, entonces no comparto tu canal y listo Nunca lo compartes ¿Por qué me preocupo? Exacto, va a ser la primera vez Se ven más 640 RF por segundo ¡Qué chido, carnal! Buenas tardes Que eso no es nada Buenas tardes ¿Por qué? ¿Qué quiere que me meta un cable de Q700 por segundo? O algo así A la mierda No has ayudado a nada Y vienes a criticar Ah, que todo eso era para generar RF ¿Eh? Y si, pendeja ¿Por qué no me decidiste antes nada? Ay, hasta la mierda, macho Para eso tenemos el enderío y el... ¿Y el qué? ¿Y el qué? ¡Está el inmersivo! ¡Ah! ¿Está el inmersivo? Pues tú, tú, de aquella que te metas con el Thermal Se va a caer en la puta serie, macho Yo no dije Thermal, pero bueno Que tenemos generadores solares El Thermal que va muchísimo más A ver... Si sabes que esto es de día a noche Lo... Lo que yo tengo los ventiladores, ¿no? ¿Y a quién me importa? ¿Panel solar quién me va a generar? Dos puñadas de mierda o qué Bueno, pero si te genera el triple De día... Diurnamente... ¡Uy! Viste que maldad que le pasó Bueno... El Thermal es NER Quédate a ti ¿Cóndale está fue? ¿Con quién estás? Con un tipo que te metió a la casa Ah, si te metió a la casa un tipo Se nos metió a la casa un tipo, tarugo Barra No, pero por aquí no puedo Chicos, hay un chico preguntar que me está pidiendo atención Y se preguntó ¿Y ves para la cadena? Hay que hacer una rica cuando lo hace macho Hay otro que se llama vicio Ya lo hay ¿Cómo? ¿Qué es así? Le voy a poner Un globito blanco, si, ya entendió Un globito blanco Ah, no, está hablando de los hongos del 90 Que eches para yo, gran huevón ¡Muevale! Tienes hongos, me pone Real El menor 4 es el que trabaja El menor 4 es el que trabaja Dime ¿Eh? Dime, 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 ¿qué pasó? Tú no estás muy conectado, ¿no? ¿Ah? Sigue pegándole al perro, Nether, que eso sí sabe Sí, sí A ver, yo estoy con unas máquinas No sé tú qué estás haciendo Buscando una dos Yo ya estoy preparando Calas a la macho Ah, bueno, tengo las coordenadas en el video Así que Nunca te quitas Las bichas, ¿eso es cierto? No, porque no tengo una puta idea de cómo hacerlo Bueno, das a la M Si tienes configurado lo del Rey Minimap ¡Wooow! ¡Farkurio, bueno! ¡Wooow! ¡Astés! ¡Seres! ¡Seres! ¡Exacto! Es que ese es el problema Que tú no configuras nada Así que yo tengo eso separado ya En efecto Tienes que entrar al mapa Y... Y... Configurar a todos ¡Wooow! Abajo hay más comida Che, ¿y cueste si ha metido en la casa? ¿No? No sé Vale, 25, 25, 23 Tengo dos capitas de varita Tengo que tener... Tengo que tener... Eh... Me acuerdo si esto era así ¡Ay, no! Ah, viene de qué jugador me buggear el soundtrack Eh... No... Necesito roca En bloques no A mí... A mí ni me hables de tus cosas, macho No, le estoy prestando atención al Thinker Que fue lo que hiciste tú Thinker... Es un ma... Ese mod ya nadie lo usa, pero bueno ¿Cómo que no? ¿Y cómo tal o yo, entonces? Ah, no sé Dile tú a tu conciencia ¿Y tú con qué estás...? O sea que... Donde te agarra el martillo de Thinker Se lo tiro a la mierda, ¿no? Jajaja Exacto Es que nunca tenía así Nunca tinto que romperte la tumba Ah, por cierto, ¿Puede romper mandrágoras y matar a los bichitos? No Ahora está pidiendo lana Ay, hijo de puta de vida, pero este tipo pide más que una puta vieja loca Estás hablando de la señora, ¿no? Del vato y su jefa, arre Y ahora, ¿por qué hijo de puta de esta mierda? A ver, fue un milifredo y el nether, ¿eh? Que no sé por qué es el surdo Jajaja, le ganaste, marica No lo puteo, man Porque ya se desbuteado todo lo que he puteado en este video, vamos a decir la verdad Hemos puteado... Hemos piteado... Piteado también Si, no te jode Uy, le siento a no el perro No, eso ya es culpa del que se mete por allí un agujerito pequeño y no puede salir Oh, un zombie espacial Hola, ¿cómo estás? Si yo me debo de imaginar a la familia de nether Me imagino a la familia de nether todos ahí tranquilos y este pendejo sentado en la computadora arrojando puteadas a todos O... Que arrojan puteadas a todos y le estás sentado en la computadora... Tranquilo Todo depende... ¿Te estás haciendo una? Chisto, cállate ¿Qué se servió? Bueno chicos, esa es una de las razones por qué no grabo tan seguido con nether Vale... Saco esto... Insuficiente bis ¡Ay no mames wey! ¿Y por qué todas las bandas que rompe y todas salieron positivamente sin... ...lo que viene siendo un tipo para matar? ¡Cómo? how has died ¡Ay fue tú! ¡Ay fue tú! ¡Ay fue tú! ¿Cómo? ¡Ay fue tú! listo... Y eso es una moto ¿Gané? Cállate macho Tengo este y tengo el interrenditor Se hace con este Así que nada chicos Aquí vamos dejando este episodio Ah, es cierto que me tengo ¡Bueno! ¿Nether qué cables le pusiste a la máquina? ¡La montaña boludo! ¿Nether? ¿Con qué estás haciendo? Ahí me mire macho ¿Cómo que ni te mire si vi la chivita salió de acá arriba? ¿Con qué estás en el? Es que se macho Bueno, así que nada chicos Este se debió haber crafteado algo Para romper las pelotas Así que nada Un besazo, un saludo y hasta la próxima ¡Chau chau!